Buenos días. Hola. Estás muy emocionada, te veo. Tenías muchas ganas de verle. Sí, es que llevo desde las 6 de la mañana. ¿Desde las 6 de la mañana ha merecido la pena? Sí, mucho. ¿Quién es tu favorito? María y Miki. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque me gusta cómo lo hacen y demuestran que haciendo las cosas bien se puede mejorar. ¿Cómo lo habéis hecho para estar aquí en primera fila? A las 5 y media aquí. 5 y media de la mañana. Marta, favorita, no digo más. Marta, cásate conmigo. Marta Reche, por favor, sal de 12 de las 4 horas ayer. Tú eres fan de Marta. Marta, Marta, bien por tu favorita. Albareche, Albareche. ¿Y por qué? ¿Por qué? Pues porque es una diva de España, vamos a ver. Marta Saba 91. ¿Desde qué hora lleváis para que os firmen el disco? Desde las 5 de la mañana. ¿Y merece la pena? Muchísimo, sin duda. ¿Quién es vuestro favorito, favorito? ¡Miradios, Carlos! ¿Qué les vais a decir? ¡Que les quiero mucho! A ver, enséñanos tu firma. Mira. ¿Cómo te han caído? ¿Cómo te han tratado? Súper bien, súper bien. También encantador. Encantador. Carlos, Carlos, sobre todo. ¿Emocionada? Es que por los hijos se hace cualquier cosa. Cualquier cosa, porque si no, no estaría aquí pasando frío desde por la mañana que llevamos. ¿Y qué tal la experiencia? ¿Cómo ha ido? ¿Ya habéis terminado? ¿Ya tiene sus firmas? ¿A Inoa? Ha terminado, ¿verdad? Sí, le he dado un regalo a Miki, a María y me han dicho que nada, pues que me han firmado todas y ya está. Bueno, en tu parte. ¡Carlos, cásate conmigo!